Esta acción que estamos tomando a cabo se llama Asalto Cultural y es un colectivo de artistas, economistas, historiadores y todo tipo de gente que estamos manifestando nuestro rechazo a la idea del gobierno de crear un edificio de 200 millones de dólares cuando en el país hay otras prioridades. Queremos aparentar un país de primer mundo pero seguimos teniendo problemas del tercero. Para nosotros es una acción o es un motivo inconsulto de parte del gobierno crear un edificio sin tener en cuenta el uso público del espacio. Nosotros estamos peleando para que este edificio se convierta o en museo o en plaza cultural o en casa cultural.